¡Compatriotas Cibernotas de YouTube! ¿Cómo están? Espero que estén muy muy bien Y como podrán notar el fondo no, es el mismo Y como podrán ver, la cara que tengo de alegría es mucha Porque hoy voy a ser pues como quien dice mi primer troleada por alguna forma de expresarse o algo Y pues hoy vamos a trolear a nada más y a nada menos, bueno no sé tú si quieres estar acá a la Zafferarenix Hoy vamos a trolear a Clistar Entertainment ¿Sí? Pues como sea, pero casi que ustedes nunca han visto a esta persona, nunca han visto sus videos Yo les voy a compartir el video para que ustedes lo puedan ver y lo conozcan Pues resulta que desde hace algunos días esta persona ha estado dándonos publicidad indirecta Por decirlo de alguna forma Aparte, perdón, que nos ha estado criticando acerca del contenido que hemos subido Bueno ¿Tú qué quieres decir? Bueno Bueno Yendo al grano, hace unos momentos estábamos, bueno Clistar TMS, el cual es un tipo que vive por nuestra casa Su casa no está muy bonita, que digamos está algo deteriorada Exacto Incluso, pues no sé, estuvimos sentados justo ahí Ahí, miren Estamos actualmente en su casa, pues venimos a visitarlo Entonces, él empezó a grabar con Juan, yo me intrometí, él me decía que me callara Pero en broma, o no sé Y incluso le tiramos mierda, como quien dice, a él Y él solo después de que terminamos de grabar el video, solo porque según la pared estaba Deteriorada, no va a subir el video ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta a eso, Juan? Porque chinga tu baje El caso es que esta persona ya nos trae hasta la madre Porque sí, dice que según nosotros somos muy groseros Pero como yo lo dije anteriormente en otro video ¿Quién es este universo o en este mundo? Al menos que seas el papa Pero en este mundo, todo mundo alguna vez dijo alguna grosería O habla groseramente Nuestra juventud habla groseramente Incluso no entiendo ni por qué dice que es un programa cuando no es un programa Es un canal de vlogs, de entretenimiento, lo que sea Ninguna persona en esos días quiere ver algo que tenga que ver con mariposa Para ese caso, váyanse a Canal 22 o TVT o lo que sea O a Canadá Algo así Entonces, nadie quiere ver algún tema social A nadie le interesa Excepto los videos de Yuya Que sí están más entretenidos Porque son de otro tipo de videos ¿Suena, Juan? Sí, bueno Pues ya es parte de esta villa Bueno, acaso es que Obviamente Él dice Que hablemos Sobre temas Educativos ¡Ja! Dejen que yo me ría ¡Ja! Y otra vez ¡Ja! ¿Acaso? ¿Acaso aquí la gente O las personas que ven este video ¿Acaso les interesa algún tema educativo? ¿Acaso yo me voy a poner en antiescarcha A hablar acerca de la economía de México? Que sabemos que es una mierda Pero, ¿Acaso me voy a poner a hablar de eso Cuando a la gente no le importa? Y cuando a la gente a la que van dirigidas mis videos Le importa un comino Cómo nos vaya en el país Bueno, actualmente quizá no Pero el caso Es que la gente busque en qué entretenerse En qué perder el tiempo En qué buscar otras formas De no ponerse a ver los problemas que tenemos en el mundo Porque si nos pusiéramos sinceramente a ver los problemas que tenemos en el mundo Pues nos iría muy mal Iríamos más al fracaso Y obviamente, como dicen La risa es la mejor medicina contra los problemas Y obviamente la gente lo que busca actualmente es reír Aunque nos reíamos de nuestra propia desgracia Pero la gente busca eso Entretenimiento Humor fresco Algo nuevo Pues innovador Y por eso Es que la gente ha dejado de ver mucho la televisión Y se está cambiando a YouTube A Internet En Internet puedes buscar cualquier cosa Puedes buscar anime Porno Series Porno Videojuegos Porno Porno Mr. Jagger Porno Y muchísimo más porno Y cualquier tipo de porno Enanos Necrofilia Exactamente lo que sea El caso es que la gente busca cosas innovadoras Cosas frescas A la gente no le importa si Peña Nieto se está sacando un moco de la nariz O si Maduro se quiere hacer unas rastras O no sé Ese tipo de cosas Que a nosotros los jóvenes no nos importa Lo único que a nosotros los jóvenes no nos importa actualmente Es que la chava o el chavo que queremos nos pele Y que aparte Podamos pasar El maitras O el loulas Cosas de ese tipo Nos importan A nosotros no nos importa Ese tipo de cosas sociales Y si se supone ¿Ah? Ahí es Y si se supone que los blogs Eh Hacen eso Hablar sobre temas sociales Pero hablarlos de una forma humorística Para verlos De alguna forma que no Aburra tanto Digamos de esa manera Y obviamente Él según Él dice O sea voy a empezar a mover las manos Como el mexiverga Él dice que según la gente La demasiada gente Que lo ve Que no sé ni de dónde Diablo la sacó Por debajo de las piedras De buscado Y yo no he visto de alguna gente O persona que lo conozca Ustedes no lo conocen Y yo pues Lamentablemente Por decirlo así Pues lo conozco Porque tengo O hay que convivir a veces con él Pero de ahí en fuera Y en otras instancias Y por mi fuera Yo no estaría con él En estos momentos Aparte Él lo está haciendo Simplemente para Colgarse de la poca fama Que se puede decir Que nosotros tenemos Se quiere colgar De la poca fama Que nosotros tenemos Para que tenga Más reproducciones Y más visitas A su canal Cosa que no Ha logrado Con trabajo En su primer video Solo ha tenido Como cuatro míseras Visitas Una mía Una de Fernando Y otras dos De él mismo Fracasado Fracasado Exactamente Y él O sea No sé Cuál es el sentido De sacarnos Del aire Como dice él Porque Porque Exactamente Porque Esto no es televisión Esto es otro Otro medio De comunicación Él solamente Está haciendo El ridículo Y solamente Pienso yo A mi forma de pensar Que solamente Se está rebajando A nuestro nivel Obviamente Nosotros Así como nos ven En este momento Así de inmaduros O bobos Pues Ese es un aspecto Que nosotros Queremos dar Como personajes No como personas Nosotros no somos Así en la vida real Bueno Acepto yo Por mi madurez Quizás sí Soy así En la vida real Pero Nuestra bobería O nuestro Tipo de humor Obviamente No es como Que voy a salir A la calle Y le voy a empezar A gritar a Fernando Como idiota Porque nosotros No somos así Nosotros Según él Dice que hay que ser Un poco más letrado Y un poco más Culto Para decir las cosas Obviamente Y desviándonos Un poco del tema La carrera Que yo voy a tomar Comunicación Se supone Que eso Es lo que enseña Ser un poco más letrado Ser un poco más culto Tener un poco más de cultura Y conocer No solamente mi cultura Que tengo aquí en México No solamente comer mole Con guacamole Aquí en México Sino que todavía Puedo ir a Hamburgo Y comer hamburguesas Puedo ir a Holanda Y tomar cerveza Puedo ir a Alemania Y... Comer lechuga Y no O sea Pues eso se supone Que es El fin de todo Nada así Y aquí viene De hecho Aquí viene Llegando El ilustre Compañero El ilustre Amigo Listar Entertainment Como se hace llamar No voy a decir su nombre real Porque bueno Eso sería Como dije Rebajarme a su nivel Y eso no Estamos buscando En este momento Así que bueno Esta fue como que Dice mi primera réplica Porque pues sí Voy a hacer otra réplica Voy a hacer otra réplica Aparte de esta Voy a compartirles El video Voy a hacer la lucha Y voy a ayudar Un poquito A este Engendro De la sociedad Y voy A compartir El video Que él Publicó en su canal Con ustedes Para ver si Por lo menos Le damos una pequeña ayuda Al pobre A... ¿Cómo decirlo? Al pobre Recolector De visitas Porque sí Eso es Ese es un Cacha Visitas Solo está buscando Colgarse de la poca fama Que nosotros Hemos hecho Con trabajo Y con esfuerzo Porque obviamente Todos sabemos Que todo Perdón Que todo Lo que uno hace Con esfuerzo Y dedicación Ya sea para bien O para mal Uno Uno mismo Es el que lo logra Y si yo me quiero Alear con más personas Es mi problema Eso no te tiene Que andar Metiendo él Yo sé que mis videos Es un poco largo Pero es que Sinceramente Hay muchas cosas Que quisiera decir Pero Eso es algo Que a mí Es mi persona A mí Yo si quiero Ponerme allá afuera Y ponerme A sentarme Encima de un Mojón Es mi problema Él no se tiene Que andar Metiendo Con lo que Yo estoy Haciendo Y pues Nada Ese es por ahora Mi crítica Voy a subir más Cosas Más adelante Para decirles Así que bueno Eso ha sido todo por hoy Espero les haya gustado Gracias a Ferarenis Por haber salido En este video Por lo menos Unos 5 segundos Pues también Ahí le hay que darle Un poquito de fama ¿No? El caso es que Gracias por haber visto Este video Denle me gusta O un dislike Si quieren Es decisión suya Suscríbanse al canal Compártanlo con sus amigos Para que conozcan Esta guerra Porque él dice así Que es una guerra Esta guerra Que estamos desembolsando Nosotros De nuestras mentes Y nuestras bocas Porque obviamente De la abundancia Del corazón Ahora la boca Como dice la Biblia Pero es que Pero es que Porque ¿Qué tiene que ver? Obviamente Que si uno Da Habla bien O habla un poco Trata uno de hablar Un poco mejor Ante la gente Pues puede uno Darse el lujo De decir que uno Es culto Ante las personas Que uno no lo conoce Obviamente Uno quiere aparentar eso Aunque no lo sea Y bueno Eso ha sido todo por hoy Eso ha sido todo Y nos vemos en la próxima Así que Dios y Chabelo Así lo quieren Y bye Bueno Ya Eso es todo Y bye Y nos vemos el próximo viernes Y Antiscarcha 2.5 Ya está pronto Espérenlo Ya casi está por llegar Adiós Y bye Y saludos a Clipsar Entertainment